Diálogo Abierto ¿Qué ha hecho él y el gobernador por el hospital? Pura pintura y una cerca más nada Otro de los mensajes de texto que llegan es Doctor Ruy Medina Mi sobrina la mandaron para el hospital porque va a tener un bebé La sala de parto está en condiciones para atenderla Ella es madre soltera y no tiene dinero Si hay que comprar algo que le pidan, ¿cómo hace? Le están preguntando Vamos a contestar brevemente para poder seguir conversando con nuestra audiencia A la primera pregunta ¿Qué ha hecho el ciudadano gobernador? Rapidito El servicio de gastroenterología, la entrada del hospital El servicio de medicina nuclear La reparación de todos los 10 pabellones Medicina de hombres Cortico y muy puntual Todo eso se ha hecho Además reparaciones y remodelaciones en Quibor, Tocuyo, Carora Doaca, Sanare, Sarare, punto Eso se ha hecho Debe ser que usted nunca ha visitado el hospital Y no se ha dado cuenta de todo lo que hemos hecho Y que ha hecho el ciudadano gobernador del estado Y fundamental El único hospital de Venezuela que no ha cerrado ningún servicio en el hospital Y ninguno de los hospitales del estado Lara ha cerrado ningún servicio Somos nosotros en el estado Lara Y recibimos referencias de Acarigua, Guanare, Barinas, Cogede y Yaritagua Estamos cubriendo la región centro occidental Si usted no se ha dado cuenta O usted no lee periódico o no ve televisión, punto La segunda pregunta ¿De la mujer que está embarazada? No ¿Dice que es soltera? Que vaya con toda tranquilidad Nosotros no tenemos nada que ver con que sea soltera, casada, viuda, divorciada Eso no es problema de nosotros Nosotros vamos a atender al paciente Si va a parir Nosotros la vamos a atender con muchísimo gusto Igualito que todo el mundo Hay cosas que nosotros no tenemos Si no la tenemos nosotros buscamos los mecanismos para conseguirlos a través de Fundasalud O a través del almacén del hospital, etc. Y vaya tranquila que nosotros la vamos a atender Dice Medina, estás hablando igual que Henry Falcón ¿Cómo es eso? Que es el único hospital que está activo y que atiende a otros estados Pero también estás poniendo para el suelo esa verdad que usted dice Usted ni sabe lo que dice Se contradice en muchas cosas Y si no consigue jabón Eso es culpa de la oligarquía Que es la que usted forma parte Es importante, amigos, que por favor envíen su nombre y apellido Para poder también conversar con ustedes Nombre y apellido para poder leer sus mensajes 0412-508-90-05 Hoy conversando con el doctor Ruy Medina Director sectorial de salud Respondemos, por favor Sí, sí, cómo no Esa es la excusa de este gobierno La oligarquía, el imperialismo, la guerra económica ¿Hasta cuándo van a seguir con ese rintintín Que no tiene ningún mensaje? Nunca ha tenido mensaje Todo es Manejaron cientos de miles de millones de dólares Y nos llevaron a la tragedia que estamos viviendo hoy O es mentira Seguimos regalándole petróleo a Cuba Cuando tenemos graves problemas aquí en Venezuela El presidente de la república se fue a Nicaragua A celebrar los 37 años de la revolución sandinista Y a celebrar los 90 años del peor dictador que ha tenido el mundo El más longevo ¿Y la plata de dónde salió? De nosotros ¿Por qué esa plata que gastó? Que la prensa dice que son 400 mil dólares Por dos Son 800 mil dólares ¿Por qué no la gastó invirtiendo en medicamentos? En que nosotros no tengamos que hacer una cola Para comprar pasta de dientes Para comprar jabón Para tumbar Eso también es culpa de la oligarquía Por favor Le dicen que como están trabajando el laboratorio clínico del hospital Le preguntan ¿Hay insumos? El laboratorio clínico del hospital El laboratorio clínico del hospital Estamos haciendo hematología y química sanguínea Nosotros en los momentos actuales tenemos déficit en algunos reactivos de banco de sangre Tenemos la sangre porque yo la vi Pero no tenemos reactivos Ni para BDRL que es sífilis Ni para hepatitis El doctor, el director del banco de sangre Llamó a Caracas la semana pasada A la coordinación de bancos de sangre Que son las que surten de reactivos Y para decirle a la persona que le respondí anteriormente No le contestan el teléfono Y cuando le contestaron Le dijeron que no hay reactivos para sangre en el país Eso también es culpa de la oligarquía Y es culpa del gobernador Henry Falcón Y es culpa del doctor Ruy Medina Y eso es culpa de la pésima administración de este gobierno En particular, sin hablar de otra cosa En salud Usted puede interactuar con el doctor Ruy Medina El 0412 508 90 05 Director sectorial de salud Seguimos conversando con ustedes amigos A esta hora Le dicen doctor Ruy Medina Mi sobrina le mandaron para el hospital Porque va a tener un bebé Bueno, ya habíamos leído este mensaje Dice, buenas tardes, saludos para ustedes ¿Qué sabe el doctor de las deudas del hospital central? Antonio María Pineda ¿Y por qué nos están pagando las quincenas tan tarde? Le preguntan doctor Eso ya está contestado desde hace mucho tiempo Igual, la gente como que no lee nada Nosotros no tardamos Porque había que hacer una condenada maqueta Que lo cambió el ministerio de junio para julio Y en agosto Y se hizo la maqueta El gobernador que en una reunión que se tuvo el lunes antepasado Solventó la problemática Estamos trabajando desde la semana pasada En la elaboración de la maqueta de septiembre De manera que no haya más retardo La gente cree que es que a mí me gusta O cualquier director O al ciudadano gobernador Les gusta tener un reclamo justo No discuto eso Un reclamo todas las quincenas Que se nos pare la gente Que vayan Que todos los El berrinche que se forma con eso No, no Nosotros no quisiéramos tener nada de eso No es culpa de nosotros Que nos robaron las maquetas Ya eso todo el mundo lo sabe Lo hablamos Lo dijimos Lo discutimos Estuvimos con los sindicatos Hablamos con el sindicato Y ya Se cancelaron las dos quincenas La quincena que iban a pagar ¿Por qué no dicen eso también? La quincena que íbamos a pagar Mañana Ya la pagamos La pagamos la semana pasada A eso no lo mencionan Sino que mencionan que la primera quincena se retardó Pero no dicen Oye, muchas gracias Al gobernador del estado Que nos canceló las dos quincenas Con siete días de anticipación ¿Por qué no dicen eso? Yo no oigo ningún mensaje de eso Vamos a leer este mensaje Y nos vamos a la pausa Dice Eso no es verdad Mi hija Dios Mi hija Dios A luz Hace tres días Y tuve que mover celo y tierra Me pidieron guantes Seyelco Sutura Gazas Y muchas cosas Que no recuerdo Esto lo escribe la señora María de Pérez Le contestamos a María Para irnos a la pausa Breve por favor Si, es que yo nunca he dicho que no Yo he dicho que nosotros tenemos fallas Lo estoy diciendo aquí en este programa Lo dije esta mañana también Y lo declaro No No Te comencé el programa Angélica Diciendo El hospital central No escapa a la situación asistencial Que vive el país Si o no Así mismo lo dije Nosotros tenemos fallas Que no son culpa de nosotros A pesar de que no tenemos presupuesto Y a pesar de que no conseguimos medicamentos Insuma Material médico quirúrgico Aquí local Seguimos trabajando Y seguimos manteniendo la salud En la región centro-ocidental de Venezuela Hacemos una pausa Director sectorial de salud Está con nosotros en Diálogo Abierto Usted envíe su mensaje Nombre y apellido Por favor 0412-508-90-05 Regresamos un instante Diálogo Abierto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina